Esperando a estudiar un día, esperando a estudiar un día Junto a la orilla del mar, junto a la orilla del mar Reguntando a los adiótos, reguntando a los adiótos Se ha visto a mi amor pasar, se ha visto a mi amor pasar Las gaviotas tristemente, las gaviotas tristemente Empezaron a burlar, empezaron a burlar Sin tener una respuesta, sin tener una respuesta No se me enseñe a llorar, no se me enseñe a llorar ¿Qué se venció? ¿Se llama el avión? Las gaviotas tristemente, las gaviotas tristemente Empezaron a burlar, empezaron a burlar Sin tener una respuesta, sin tener una respuesta Tristemente se me enseñe a llorar, tristemente se me enseñe a llorar Ahora sí ¡Vamos, jóvenes! ¡Hola! Tengo las aguas del río que van a parar al mar contigo Noche en mi buscaba sin poderte encontrar Tengo las aguas del río que van a parar al mar contigo Noche en mi buscaba sin poderte encontrar Sopachadito, 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 sopachadito Sopachadito, 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 sopachadito Sopachadito salsa, sopachadito salsa, sopachadito salsa, sopachadito salsa, con las producciones, ay, 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 para la familia Guamal, que mañana se van a la linda tierra de Guadalupe, un abrazo a la familia Guamal, que bonito, siga bailando, que lo cobre el alumno Jiménez, un abrazo, Guadalupe, 25 años ya llego en prisión, noticias que vienen, noticias que van, ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi santa madre, ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi santa madre, ninguna noticia de mi santa madre. Oiga, maldita y justicia, porque sea un valor, con pasos lentos, salí de mi santa, con las esperanzas, de verla mi madre, poniando en los ojos, para atrasarla, con las esperanzas, de verla mi madre, poniando en los ojos, para besarla. Oiga, maldita y justicia. Noticias que, noticias que van Oye los cargitos, el grito, el canto, el grito Tigre de San Marcos, el señor abono, hermanos de la música ¡Hola, grito! Tu mal en tu mal me gustó mal, nombres ajenos, lechos ajenos Solo encontré una rosa blanca, el cual atropece inocentemente Solo encontré una rosa blanca, el cual atropece inocentemente En esos momentos se escuche una voz En esos momentos se escuche una voz Hijo mío, no me maltrates, esa flor que pisa, esa soy tu madre Hijo mío, no me maltrates, esa flor que pisa, esa soy tu madre Ahí mi vida perdida por el mundo, ahí mi vida se acaba en las cantinas A ver mi vida desechar en la cerveza A ver mi vida perdida por el mundo A ver mi vida desechar en las cantinas A ver mi vida desechar en el mundo A ver mi vida desechar en las cantinas 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 ¡Suscríbete al canal! Héctor Chávez, bailados y gozados y también ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu luna de miel? ¿Cómo está tu luna de miel? ¡River! Tu corazón está muy contento, tu corazón está muy contento Es mi amarga más que ayer, es mi amarga más que ayer ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? ¡Allá al fondo, allá al fondo! ¡Qué bonito de marido! Y las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba Para que bailen tu vida ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu luna de miel? ¿Cómo está tu luna de miel? Tu corazón está muy contento, tu corazón está muy contento Es mi amarga más que ayer, es mi amarga más que ayer ¡Así es! ¡Unito! Soy muy difícil, todo ha terminado Soy muy difícil, todo ha terminado Desde el día que tú te has casado Desde el día que tú te has casado ¡Así es! ¡Y bailamos! El recuerdo de este gran amor El recuerdo de este gran amor En mi pecho a pie tanto fracato En mi pecho a pie tanto fracato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!